Venga, ven, 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 me vas a decir, cuando ya esté transmitiendo, eh, si sabes cómo se ve cuando esté transmitiendo, a ver cómo. Bueno, te fijaste en el celular, yo, ya siéntate, ya. Tres, dos. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo, ¿qué tal, cómo están? Un gusto, un placer, amigas, amigos, estar con todas y todos ustedes, puestos, prestos y dispuestos a interactuar de una manera directa. ¿Cómo se va a llamar el programa de ti? Sobre la mesa, sobre la mesa. Bueno, pues, presentes, amigas, amigos, grupo periodístico, su oeste de Guanajuato, en la titriona, pues, Maribel Camarillo Reyes, la directora de este medio informativo, y también como titular, nuestro buen amigo Luis Raúl Aguilera, de Tenja Movís, y pues, su servidor, Francisco Camarillo Montes, como invitado de estos tres. Iniciamos, Maribel, iniciamos, Raúl, con una serie de programas que habremos de estar presentando para todas y todos ustedes, con motivo de las elecciones sin precedentes, las elecciones por el 24. Y tenemos, tenemos hasta coro, eh, ustedes lo escuchan, pua, 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 porque tal parece ser, amigas, amigos, que estas elecciones sin precedentes, esa ha sido uno de, prácticamente, una de las características que están, eh, pues, ahora sí, diferenciando estas elecciones. Muchos ladridos por todos lados, y, pues, caray, sin más preámbulos, vamos a empezar. Quiero comentarles que el día de hoy abordaremos única y exclusivamente el tema del debate. El debate, el primer debate de las candidatas y el candidato a la presidencia. Pues, mucho se ha dicho, nos han dado un valer en relación a este debate tan traído, tan rebatido, tan esperado, y al final, los medios de comunicación nacionales, internacionales, estatales y hasta regionales, nos han querido vender la idea de que en el debate entre Xochingales, Claudia Schulman y, ¿cómo se llama el delito? Maynus. Maynus, Maynus, paynus. Que no se aportó nada a este primer debate. Que todos se les fue en estarse rompiendo las medias, bajándose los calzoncillos, las las cruzas, las tangas, y que todo fue un ir y venir de vines y vinetes en momentos de cierto ostracismo así, callada, estática, como el caso de la candidata de la Cuarta Prevención, que otros momentos fueron así, en Hojorda, es acarada. Sobernia. Pero en el caso de Xochitl. No, la señora estaba soberbia. Pero, bueno, es que en el caso de Xochitl y Carlos, quien hubo de los tres candidatos, hubo un dato curioso que no se menciona. Cinco minutos antes de entrar al debate, el Instituto Nacional Electoral les pone la carta soberana y les comunica cinco minutos antes. El formato del debate será otro, y les cambia las cartas del juego. De ahí, en donde yo analizo que Xochitl Galvez está completamente fuera de lugar, no era Xochitl Galvez. Dijo que era el Madre, no sé si se trataba de escuchar por debajo de la grabación. Madre, pues no supo hacer otra cosa más que él. Sí. 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 Él reía incluso, hasta cuando se hablaba de chifras realmente agarrantes. Y Claudio Shemar, pues sacó su personalidad. No es empate, porque uno no tiene nada de transmitir a los ciudadanos, siempre como está acá, tiene que ser, no dice nada, o no transmite nada más bien, lo que debe decir, sí que dice. Bueno, en el debate no sé si lo lograron apreciar, amable auditorio, incluso uno de los participantes, uno de los candidatos, le dice, es que tú no estás en una popularidad que amo, no traes ni el mismo. Bueno, cuando era candidato, porque nomás llegó a la presidencia de la república, como al segundo año, se acabó aquel tipo carismático, aquel cabecita de algodón que nos motivó en el 2018 a votar por él, yo voté por él. Oye, eres partidario de acto, partidario de acto, ¿y qué pasó? Pues que voy viendo, que es un tipo sinvergüenza, un pelacostal, bueno, enferma, enferma ver al ciudadano, presidente. Fuertes declaraciones. Enferma, enferma. Tú crees eso, aún no, tú crees usted, creamos lo que usted creemos que existan muchísimos mexicanos que el día de hoy, que estén en la misma postura de hoy. Bueno, de hecho, por ahí yo tengo el dato que en Bienestar quieren hacer un paro, varios campesinos quieren venir aquí a levantar, porque no les llegó el tema en tu campo, y por ahí se están organizando para hacer una marcha y ir a las oficinas a realmente reclamar y eso, pero eso no es tiempo lejos, tiempo lector han hecho. Y en fuera de todo eso, analizando a él, sin apasionamientos, amigas, amigos, sin apasionarnos, analizando la actuación del ciudadano presidente de la república, chequen ustedes la última marranada, porque fue una marranada lo que acaba de ser, con la hermana república de Ecuador. Él empezó el pleito, empezó de bocón, como es su costumbre, empezó a criticar duramente al Ecuador, al gobierno del Ecuador, pretendiendo defender a uno de los gobernantes que tenía asilado en la embajada de México, y perseguido por la ley excepcional, y empezó a defenderlo, a criticar duramente al Ecuador. Ahora sí que, para los todos del Jalán, los caballeranos de allá mismo, y Amno no esperaba la respuesta que le iba a dar el gobierno de Ecuador, y lo callaron. Con este ya son tres, Argentina, el Perú y Ecuador, quienes, de plano, de plano, pues, dejan muy mal parado a Amno. Amno debe de concretarse a su país, a su lado, a la república mexicana, donde tenemos infinidad de problemas, y dejar de estar invitando a Luis Echeverría Álvarez. En su tiempo, Luis Echeverría Álvarez pretendía ser el líder del tercer mundo. De todos los países, en bicicleteros como México, que se ubican para allá, para abajo, Centroamérica y Sudamérica. No, hombre, si aquí, aquí, de sobra trabajo al señor, tenía Luis Raúl Manuel, todo, absolutamente todo, para haber sido un gran presidente de la república. ¿Qué sucedió? Se acabó el señor. Nos enfrentó, que es lo peor, a mexicanas con mexicanas. No se acerca los mensajes, seguramente ya me lo están rayando, seguramente ya me están mirando de todo, de todo. Pero es la verdad, sin apasionarnos. Pero no nos lastima el tema. No, pero no nos lastima el tema. No nos dejen con ustedes a los demás. A ver qué cara van a poner. ¿Qué creen que dijeron de nosotros? ¿Qué dijeron? Dijeron. Pues, son bien chiquillos, están bien chiquillos, pero son bien cabrones, pero ¿por qué no te habíamos hablado? ¿Por qué están tan callados? Por eso es la verdad. Bueno, es que no lleva a un proceso. ¿Para qué condenancias? ¿Para qué quieren ser los...? ¿Cómo se puede decir? Comdenancias, comerancias. Todo lleva a un proceso, vamos paso a paso. Creo que vamos a estar luego como las candidatas. Y el candidato, bueno, fue ahí, pero las candidatas comenzaron campaña política tres meses, ¿vale? Más, claro, a Chirpan anda en campaña desde el 2020 mismo. Entonces, nosotros ahorita estamos en el periodo electoral y creo que por eso se llama así, sobre la meta. También tenemos, a mí me sabiendo, es una razón muy poderosa. Y es una razón que nos duele aquí, aquí en mi corazón. Déjenme informarles que Antier, Antier, precisamente, acaban de intervenir quirúrgicamente a nuestro compañero y amigo, el maestro Guillermo... Ay, perdón. El maestro Memo López Obrilla. Lo acaban de intervenir allá en la ciudad de Guadalajara. Bendito Dios, al parecer salió bien de su operación. Y, pues, quieras o no, ya tenemos un buen tratito que sentimos y resentimos la docencia. Hay que recordarles el titular de, pues, el programa de polémica al otro lado de la fuente, que cada jueves estaba con ustedes. Y yo reconozco que se ha mirado el camarillo. No me he sentido bien haciendo el programa de polémica. Lo puedo hacer, capacidad profesional la tengo, pero no es lo mismo si se pide. Y, pues, esperemos que Guillermo López esté por encima de esto, que se mando a hacer nueva cuenta a este gran equipo. Y, pues, adelante. De ningún modo somos de interés. Para nada. Porque hay un dicho, y perdónenme, perdónenme lo que voy a decir, pero dice el dicho que... El pingón, el pingón, el pingón, y nosotros no queremos de interés. ¿Por qué va a interés? Bueno, profesor, tomamos el tema del debate, que es lo que nos interesa, por favor. ¿Cuál es lo que está ahorita en usted? ¿Muchau? ¿Te parece que hubo un proceso? Pues, es que es lo que a mí me llama mucho la atención, que realmente no tienen un nivel y realmente seca los debates, porque no se atacan realmente los puntos de cómo se va a pegar al país adelante, sino que se enfocan nada más en estar ustedes despotricando. Ahora, el concepto y el formato están muy amañados, porque... Bien, si nosotros aquí tenemos el fondo negro, es para no distraer la atención. En el debate mucho, hasta lo apreciado que tuvieran diseño, sabrían que ponían distractores para que la misma gente perdiera el sentido de lo que estaban hablando los candidatos. Ahora, el otro también va a ser un fin de año, igual que los candidatos de aquí de México, cuando los coros de las comunidades. Entonces, quería pensar que peleando, sí, y no se han traído los temas del mundo, como el presidente también se enfoca nada más en puras cámaras chinas para estar distrayendo la atención, pero lo principal es que el país se está cayendo a pedazos y no hay respuesta de nadie seria y contundente sobre qué se va a hacer en los próximos seis meses para levantar esto. Miren, sí hubo propuestas, sí llevaron a cabo propuestas que los otros medios de comunicación nacionales e internacionales o regionales no lo quieran ver así, pero sí hubo propuestas. Hubo propuestas en el tema de educación, hubo propuestas en el tema de salud, hubo propuestas también en lo que es la atención a las mujeres, a la comunidad de género y todo eso. Pero aquí lo más importante en el debate, en cuanto a mi muy particular punto lo vista, y pues lo pongo a su consideración, fue que en el debate quedó, quedó de mal y fiesto, quedó bien clarito que México no está adelante, que México no es el paraíso que nos quiere pintar el gobierno federal. Prueba de ello, lo estático así de Claudia Siusman, lo del abro, lo de la peorlar de su mirada, el miedo que tenía de voltearle a ver a las ocho y a las ocho. Sabían que si la volteaba a ver a los ojos, con eso la otra la iba a terminar, y quedó, quedó bien de manifiesto, y la misma Claudia Siusman lo reconoce, que en México, que a México le faltan muchas, muchísimas cosas. Por eso ella al hacer propuestas, las escribe y dice que se van a mejorar. Entonces se está reconociendo que no se ha alcanzado una excelencia en los programas que maneja la cuarta operación nacional. Pues lo que decían principalmente es, en referencia a lo más importante, es en el tema de seguridad, que es que no hay propuestas más. Es que en la seguridad no la han abordado. No, no abordaron en el debate. No, esa viene después, entonces es el segundo o el tercer debate. Y dice, allí yo quiero ver, caray, va a estar patético la forma en que tantos ocho y garras como bañas van a ser garras con la pobre candidata de él. La van a ser garras. ¿De dónde se va a detener la señora? ¿Cómo va a poder negar los ciento y ochenta y tantos mil muertos que van en este sexenio? Echándole la culpa a Calderón, a pegueamiento, por Dios santo, hombre. Es como si a mí me contrata un cliente ahí en mi despacho jurídico y me lleva a un asunto todo jurídico. Ya no es un cadáver jurídico. Si yo soy inteligente, le voy a decir, ¿sabes qué? Ya no es un cadáver, yo no lo agarro. Pero si yo le veo una negrita, claro que lo agarro, lo atiendo y no levanto. Y no le voy a estar echando la culpa a quien llevó antes aquel asunto. ¿Por qué? Porque mi obligación, mi compromiso moral y profesional es sacar adelante la responsabilidad que se está poniendo en mis manos y no echarle la culpa a otro. No, pues es que ya no se puede porque el otro lo dejó así. Entonces, ¿para qué carajos sirvo? Desgraciadamente eso es lo que ha cometido el licenciado Manuel O. Pesadra. Quererse lavar las manos, echarle la culpa a los de atrás, pues caray. Pero no eres parte de lo mismo, hombre. O sea, nace en el Partido Revolucional Institucional. Y la gran mayoría de todos los que enteran la Cuarta Transformación, vienen de allá, vienen del Partido Revolucional Institucional, vienen del Partido Acción Nacional, vienen del PRD, vienen del PP. Por ahí atinadamente las gentes en redes sociales, en los memes dicen, es que el PRIAN no existe. El PRIAN no existe. El PRIAN está ahorita en el poder. Y tienes razón. Pues ahí se les expresó un chico, sacó unas imágenes donde mucha gente de las que estaba ahorita Moreno fueron entre hijas y han sido las personas que más dan y le han hecho a México, como Barre. Barre, la siniestra y prepasta gobernadora de Campeche, Raya Sanzores. Yo siempre le he dicho, si su señor padre, don Carlos Sanzores Pérez de Nibiragos, que se muñeca, inmediato nomás de ver la rabazada de su hija, don Carlos Sanzores Pérez fue un político de lujo, un político de línea, por allá en los tiempos de Luis Echelete Álvarez, fue también gobernador del Estado de Campeche, fue presidente nacional del Partido Revolucional. Eran políticos caballeros, eran políticos que hacían su juego entre ellos, como suele suceder de cualquier gobierno, pero no tenían esa perversidad de enfrentar a los mexicanos, a los mexicanos, a los mexicanos, a los mexicanos. Eso es lo que se ha hecho de eso. Y hay el rumor que puede venir a, no sé si va a venir en el Estado, o pueda venir a Pérez Campeche, no, se está rumorando que pueda venir para ver si levanta algo de las campañas aquí, porque no me importa. Por si no levanta la ley, hombre. La levanta gracias al apoyo del gobierno federal. Ella solita, solita. Y aquí está la prueba cuando vino a Valle de Santiago, cuando vino a León, cuando vino a Guanajuato, capitada, a San Miguel de Janeiro. Y se dio la enojada. Y se dio la enojada de su vida, porque, pues, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? De empezar, Guanajuato, Guanajuato, desde hace ya alrededor de 30, 40 años, no recuerdo ahorita, Guanajuato es mexicanos de país. Bueno, iba a salir del tema, mejor regresamos al tema del tema. Regresamos al tema del debate, porque si no vamos a entrar en otro debate, y otro debate, y lo queremos dejar de esos debates para próximos días. ¿Comentabas? Comentabas que sí hubo propuestas. Ok, vagamente hubo propuestas, pero a mí no se me hubiese gustado decir la contraparte. Ah, no, es esta propuesta, Tochi. ¿Cómo le vas a hacer? Ah, mañe, propuse. ¿Cómo le vas a hacer? O sea, les faltó la contraparte. A lo mejor por el tiempo decidieron cansarlo y golveteo para demostrar a unos con otros. Maribel, la idiosicracia del pueblo mexicano es tan cómica, tan chistosa, tan picante, que si se han centrado los tres candidatos en las ses propuestas, nos dormimos. Como aquel, como aquel, como aquel. Pero para eso estaba la contraparte. ¿Cómo le vas a hacer? Ah, pues yo lo voy a hacer así, a tan, tan, tan. O sea, de verdad que lo que nos impera es realmente propuestas y contrapartes. Ya no queremos retóricas de manos de presa. O sea, no como tú dices, bueno, sí nos dormimos. Y la verdad queríamos ver más. La verdad queríamos ver más. Como aquí en Pedro. Yo recuerdo aquellas películas de los años 60, 70, películas de la lucha libre mexicana. En que estaban los luchadores arriba del fin, dándose ahí con todo. Y además, pues siempre ponían a un actor en un señal así gordito, con sus gorditos y con latitos y todo. Y me quedaban y decían, ¡sangre! ¡Quiero ver sangre! Y acá habla el latito, ¡sangre! ¡Quiero ver sangre! Es que es cierto que le gusta al pueblo de público, circo, maromas y teatro. Y que no es para los niños. Pues es como aquí, que también las campañas, algunas están muy de hueva y la gente quiere sangre y mole. Por favor, para ir de fresco. Les damos comentarios por aquí, mi estimada Lucita. A ver, me dieron un saludo. ¿Seguidora? ¿Seguidora? ¿Nuestra admiración en el texto para vos? Lupita Duarte, saludos, marideros. Saludos a tu papá. Un mega abrazo, se les quiere. Dice Pedro Yepes. Pues la gelatinera no sabe ni hablar. La movía tampoco. Con unos armados con el pan. Y Maynes tampoco dio una. Pero sorprendentemente, ¿eh? Maynes no dio una. Pero, ¿qué creen? Que ya en redes sociales su posibilidad subió. Y ahora todo el mundo trae la de Maynes, Maynes, Maynes. Como la de Goyo Mendoza. ¿A mí? ¿A mí? Bueno, le pediría al auditorio, de favor, evitar, pues, ese tipo. No, o sea, se puede manifestar, pero sin absurdos eutónimos. Sin absurdos eutónimos, que la verdad es tan de mal, creo que como mexicanos debemos empezar a cambiar. Debemos dirigirnos de una manera correcta hacia las personalidades que en este momento nos están ocupando cargos y proyectos. Incluso, autorizando a los parábamos, así. Y el hecho de haber producido la palabra mía fue para que usted asimile que no es posible ofender a una persona sin que otra ente a la vida. Y vuelvo a reiterarlo, eso es, desafortunadamente, lo que generó Andrés Manuel López Obrador. Y quedar aquí, para que el otro responda y así, dividirnos, dividirnos a través de un enfrentamiento. A mis 66 años de edad, jamás, jamás, de dos jamases, había visto o había percibido a un presidente de la República que tuviera esa perfección. De enfrentarnos a mexicanas contra mexicanas y mexicanas contra mexicanas. Yo creo que no es vale. La persona que mencionaba que la primera, yo creo que la señora no le ha hecho nada, absolutamente nada, para que la trate en ese trono de desprezo, de desdienso. Ser que la primera no es pecado, no es una violencia. Ser que la primera es un orgullo, es un orgullo porque se gana el dinero de una manera honesta. De una manera trabajando. Que si la señora está multimillonaria como afirma, el trabajo le ha costado. Ha salido a trabajar, es empresaria, es proveedora además de los gobiernos federales, estatales. Y eso, hacer eso le envuelve a mucha gente aquí, aquí por ejemplo, en el estado de Guanajuato, hay muchas gentes que son proveedores que se han hecho multimillonarios. Y les va a volver a ver lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que los esfuerzos les ha costado. Hay que hacer ese tipo de calificativo. Ya no a la buena cosa. Es elevar la política, porque aquí lo que se está jugando es el futuro de todos por seis años. Ya no estamos en el tiempo de que si eras de un partido, ahora de otro, una polarización con odio. Ahora está muy en juego que si queremos otros tres años de todos, seis años con violencia. Si la economía pasa mejor eligiendo a uno a otro, entonces está más en juego lo que en dos meses se va a decidir. A que estemos contestando agradecidamente que una vía en el latino o la otra está muy... Es judía. Es no decir ni siquiera la misma religión. Eso ya ha estado... Ni la misma nacionalidad. A mí lo que me duele es que antes en las campañas pasadas a la gente le daban sus dinerillos para las caguamas, para que salgan en campaña. Y ahora únicamente pocos están quedando con el dinero que están acaparando para la campaña. Es que ya es un esfuerzo. Y ya es un esfuerzo, porque por su parte ahora es un esfuerzo. Incluso no hablo de auditorio, hay ciertos candidatos en lo local que ya solamente utilizan el periodo electoral para lanzarte como candidatos, bajar el presupuesto que les llega para la campaña, porque no hacen campaña, hacen como que hacen campaña. Pero no hacen campaña. Y ellos ya se quedan con ese presupuesto. Y ya, ya les saben la manera, ya les saben el debollo a la zona. Lo abordamos de regreso. Lo abordamos de regreso. Pero sigamos con el debate. ¿Quién crees que ganó el debate y todo? Lo ganó México. Lo ganó México. Lo ganó México. ¿Por qué? ¿Por qué ganó México el debate? Porque de acuerdo a los calones de cabellos, a los vagones de taquias, al vagón de calzón que le dieron a Valles, pudimos comprobar las y los mexicanos cuáles son las fallas que tenemos como nación, gracias a los gobiernos neoliberales y gracias al gobierno de la Cuarta Transformación. Ya asumimos que en materia de salud se nos engañó cuando la cuestión del COVID. Ya asumimos que en materia de salud se nos engañó con el fallido de Lisano. Ya sabemos que en materia de salud se nos sigue engañando con el famoso IMSS-Bienestar. Vayan ustedes y que los atiendan, los médicos, que les den medicinas. No hay, no hay. Los adultos mayores, 65 para arriba, reciben una pensión. No me acuerdo ahorita de cuánto es cada mes, pero lo que reciben, cada ocho días están en las farmacias y los doctores, gastándose en lo doble o lo triple de lo que les da en la compra de medicina. No, se volvió el negocio. Descubrimos también que en materia de muerte de mujeres se ha politizado de una manera tremenda. No toda la muerte de una mujer, no todo el asesinato de una mujer es feminicidio. Hay diferencias. En muchas ocasiones, por no caer en las garras de la opinión pública de los medios de comunicación, las autoridades a todo le molen feminicidio. ¿Y qué es lo que sucede? Que hasta un abogado rato duro anda sacando a los presuntos responsables en la cárcel por la mala clasificación que se hace. Se da su maquillaje. ¿Cuál es el factor principal para que la sociedad no sea feminicidio? Lo vamos a borrar en un programa porque sí, sí está un poco... Sí, está interesante y de verdad que debemos estar un poco sincero. A ver, pero un ejemplo, un ejemplo para satisfacer a los niños. Vámonos por evento a una guerrilla. En una guerrilla se conjuran ya la participación de hombres y mujeres y resulta que ahí en una guerrilla pues andan cuatro o cinco mujeres, alentando la rica con la metralleta y todo. Y llega el momento en que una de las mujeres se separa un poco del grupo y la ven los contrarios. Mira, ¡ah, la mata! Ahí no estamos hablando de feminicidio, era pareja la cosa. Es que a todo esto me han politizado mucho, eh, demasiado. Por evento, yo como varón también debo de tener mis derechos. Y sin embargo, por el hecho de que me entre en un juicio, en un litrito con una mujer, ya me lleva cierta ventaja con su característica de mujer. Cuando yo como varón, soy igual que ella. ¿O no estamos hablando de una igualdad de sexo, de una pareja de género? Y ante la ley, supuestamente todos somos iguales. Y ante la ley somos iguales, somos mujeres. Pero ese tema lo vamos a abordar, lo vamos a desglosar, sobre todo con la ley de la mujer. Bueno, pues ojalá que en el próximo debate ya se maneje un debate de altura y no un cierto como el que tuvimos, porque nos estamos en medios internacionales que están viendo que si ni aquí estamos manejando las cosas bien. Es que si ni el INE está manejando las cosas con seriedad, ¿qué podemos esperar de los candidatos? Miren, no se hagan ilusiones, el segundo y tercer debate van a llevar casi el mismo tema, ¿eh? Vuelvo a repetirlo, los políticos son cariones, son de... Y ellos saben que poniéndole salsita al taco, no, el pueblo se lo come santo. Y que si no le ponen salsita al taco, el pueblo se enrique y no les sustituen. Van a seguir en la misma teatral. Bueno, pero dentro de toda esa retórica también puede caber la propuesta. Claro que sí puede caber la propuesta. Pero bueno, no se dio en esta ocasión, nos quedaron aderezas de perspectiva. Que lo que sí me encantó, la verdad, es que para mí, quien ganó el debate con los temas, creo que fue su chingón, porque si dio... Aceptados cortes a la cuarta transformación, desde donde da las cifras de los homicidios, desde el momento en que este medicamento fue como científica para el COVID, como de COVID se dice para... Oye, ahorita que dices eso, ¿y quién le ha asignado a la señora Siendo en esa categoría de cifras? Si la señora Siendo es un burocrata... Bueno, pues bueno, ahora que sea... Dejemos a eso de... Ok. Otro de los temas, yo también le comento que según Claudia Sheinbaum, bueno, en México ya no hay tráfico de influencias, ya no hay impunidad, y le dice, uh, me mandaría un favorito de a uno. Otro de los temas muy importantes que nos volverán muchísimo, muchísimo a los mexicanos, el tema del rexamen, el tema de la línea 12 del metro, en donde con evasivas, con evasivas, Claudia Sheinbaum nos dejó en manifiesto que es incapaz de poder gobernar a un marido. No, y lo que la gente va a ver es que cuando haya temas fuertes en el país, esa es la concentración que siempre va a tener ante la gente y ante los medios, entonces la misma que el presidente tiene que evadir la responsabilidad que se les encomienda y tratar de, de nada más su palabra valen, los demás ciudadanos no tienen palabras respecto a hacer el señalamiento de lo que no está bien y se tiene que mejorar. Márquez abordó por ahí un tema referente precisamente a la corrupción, a lo que ya dice la cuarta transformación, que se compartió en la corrupción. Ahora sí como, ¿se acuerdan del ayito, el que fue el presidente municipal ahí en Nayarit? Cuando me preguntan que si robó, yo dicen, bueno, sí robé, nomás poquito, nomás poco, pero sí robé. En cuarta tema dice que en México ya no hay tanta corrupción, que se ha combatido, que sí hay, poquita, poquita, pero sí hay. Y más desaborra el tema es seca el mundo. Un tema, a mí mis amigos, que le han echado tierra, lo han tapado, lo han ocultado. Es que en México ya no hay corrupción. Entiende, mira, dice aquí un comentario bien interesante. Caballeros, gracias por no, porque no se le dije a mí, yo también aquí estoy, estoy presente el querido Raúl Júnez Alacá. Caballeros, yo quisiera estar de acuerdo con ustedes, pero el fría Andrés, gracias, no hay más ciego que el que no quiere ver. Justamente bien interesante este comentario. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo como analista político y conocedora del tema, porque de esto vivo, de esto vivimos, te puedo asegurar que no estamos mejor de lo que vivimos. Estamos peor. Estamos peor. México no está mejor que antes. Ok, aumentó el salario mínimo y la inflación y el precio de la gasolina. Los combustibles que están por los cielos. Pero eso es lo que aumentó el salario mínimo. Claro, claro, es lo que tanto presume la cuarta transformación. ¿Se lo es barato? No, ahí te va, hay dos palabras. ¿Dónde aumentó el salario mínimo? Cuando esa reforma que implementa la cuarta T nos dice, ya el salario mínimo es de tanto, ya lo aumentamos. Pero si esa cantidad se estaba percibiendo desde el año pasado en cualquier empresa, lo único que hicieron fue adecuado, medio adecuado. Porque ahorita hay gente que gana mucho más de ese famoso salario mínimo. Y pregúntenme en cualquier empresa. Aquí va muchísima, muchísima gente a la guillet, a las fábricas de calcetines y todo eso. Pregúntenme, ¿cuándo desde el año pasado ganaron más de lo que es el salario mínimo? Aquí estoy con el mismo comentario. Gracias, no hay más que el que no quiere ver. No más pan en Guanajuato ni el PRI. Morena será el presidente vivando. O sea que sigue. Entonces, Claudia Chambón, si es solamente el paraceto. El paraceto. Si los mismos morenos y la propuesta dicen eso, pues, me da de manifiesto que Claudia Chambón es solamente un títere. Bueno, ella misma lo reconoce en el debate. Fíjense ustedes, en el debate, en varias ocasiones, es que siguiendo con la política de nuestro señor presidente, Bueno, pues, ¿qué no trae la señora una postura, una ideología muy propia para todo mencionar al presidente? ¿Quiere decir que vamos a entrar a un maximato si ella ya no? Creo que sí. Pues, aquí creo que ya quedó claro cómo gobierna Morena y la gente va a evaluar sus pies otros seis años con la misma dinámica que ya hemos visto. Y en el tema de eso, que si son preanistas o que si son morenistas, realmente ya tenemos que cambiar la conciencia a elegir los que nos convienen. No darle el lado a pensar a los que nos van a joder en vez de lo que hicieron. ¿Y qué nos van a estar peleando con la gente? A que nadie les le dan la mano. Acaban los debates y les atravesan en risa y entonces como venden los peganos. No, yo lo he comentado en otras ocasiones, ellos al final de cuentas se sientan así como estamos nosotros en una mesita, desayunan y comen, tienen sus pandanjos juntos. Lo que vemos allí es puro teatro. A ver, a ver, ¿cuántas veces la gente de verdad que ya vean las cosas más a punto? En cuanto a los debates, uno nos ha tocado que, uy, que el cabecita de algodón es un pan de Dios, que, ay, que este es un amor, se apagan las cámaras y qué maquiavélicos son. Sí, mira, pasa lo mismo, me voy a salir tantito del tema. Ahora, en lo local, aquí en el municipio de Puebla, vemos a los palistas, comiendo con los morenistas, ¿por qué? Porque tienen amistades de años, no, es que no importa que desayunemos juntos, o sea, tenemos años juntándonos con los de Puebla, Morena, comen juntos, desayunan juntos. Ah, pero cuando es época electoral, y en que juegan juntos, y van en contraparte, y meten trancato, y meten la cuña, y ruta lo mismo que su padre. No, pero yo... Se han visto muchas traiciones ya, estas elecciones. Ya. A nivel local ya van muchas traiciones. No, pero... Gente del pan que traiciona al pan, gente del que traiciona al fin, gente de Morena que está traicionando a Morena. Es una poca. La verdad. Es que realmente no hay amor al servicio público, no hay amor. Ni al partido que traiciona al pan. Ni al partido que traiciona al pan. O sea, los que tuvieron en Morena que se fueron a Movimiento Ciudadano y que ese partido grande ya no creó en nada. ¿Y qué pasa? Únicamente van a recibir recursos que no están existiendo porque a mi campaña se dice que están yendo. Y ahí es donde son recursos que son de los ciudadanos y se están abrazando. La política es un negocio, la política es un negocio, no es un negocio. Aquí, aquí yo... No, 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 y si no hay amigos políticos, pero quisiera haber uno que dijera yo. Aquí no hay un solo político que sea por amor al pueblo. Pero por lo menos algunos trabajan ahí. Pues sí, sí, ya algunos trabajan. Bueno, ya es un negocio que trabaja, pero que todos se hicieran por amor al pueblo. Pues hombre... Yo no lo haría, yo no lo haría. No hay algo que valida, porque ¿de qué va a comer mi familia? Pues es que Andri les daban dinero para las campañas, para que en la semana le pudieran dar algo a la esposa y Andriana ahí haciendo rete. Bueno, a todos se nos están quedando muchos y ya la gente nada. Quieren que salgan, la señora le está lavando los calzones de armario y quieren que tengan una hora escuchando babosadas de gente que ya nada más trae el dinero en la bolsa y ya nada más trae el dinero en la bolsa. Pero es que así como ha cambiado la forma... Bueno, los políticos siguen siendo dinotaurios, yo creo que siguen haciendo la misma forma de hacer política urba y de verdad. Ahorita, hoy en día, yo siempre lo he estado comentando, lo he estado diciendo en las redes sociales, es que para mí el día de hoy, en estas elecciones 20-24, se lo digo aquí sobre la mesa de debate, es que las redes sociales para mí hoy sí son un destructurador de dinero. Entonces, si incluso esto, y nosotros estamos cambiando también la forma de hacer periodismo, a digitalizarnos, el por qué los políticos no pueden hacer formas diferentes de hacer política. Yo por aquí he enterado de candidatos, que ya luego les voy a decir el nombre de cada candidato de hoy, que incluso aquí en Pétamos va a las comunidades y la gente no quiere salir. Se tienen que esperar afuera de la biblioteca, por ejemplo en Santana Papá, en Santana Papá, que no arrancaba campaña, lo bastó una vez, si la gente salía, donde el candidato se tenía que estar esperando afuera, a que la gente quisiera salir, se asomaban, pues, como que no, yo creo que la gente salía más por vergüenza que por ganas de escuchar. Bien, son mis presentarios que nos hacen una persona muy interesante, dice, solo defienden sus intereses personales, a ninguno le interesa el pueblo, sean sinceros ustedes también. ¿Somos sinceros? A ver, estamos diciendo que los políticos no detienen amor al pueblo, de verdad, hay políticos que realmente no detienen amor al servicio público, solamente... Pues, ¿a poco creen que los políticos van para ser pobres como la pobreza franciscana, como la... Sí, la pobreza franciscana de Amor. O sea, ya somos más conscientes, pensantes, y somos más vivos. También los ciudadanos ya somos más vivos. Los políticos no tienen pobreza. Ahora, como hay que también contestar esta parte de que, mira, sí, es cierto, todo va bajo sus intereses, pero eso no está peleado también con los intereses comunes, que puedan estar en este... Estar en un cruz a su profesión. Ser político es ser un profesor. Sí, porque, mira, por ejemplo, ahorita hay partidos que recibieron mucho dinero para hacer las campañas, que realmente no están haciendo campaña, ya se echaron el dinero a la bolsa, nada más salen tres días a buscar a la gente con unas banderitas, y les van a decir que ellos van a ir al cambio, pero el cambio de su casa, ¿por qué? Y de los ciudadanos, ¿no? Ahora, se estila que a las primeras regidurías les piden dinero para hacer los cargados. Y ellos, como ya pagaron la regiduría, no sienten ningún compromiso con la gente, y para que los vuelvan a ver, está en chino. Y luego dejen con quitarles otra cosa. A menudo empresarios importantes aquí atentan o que nos han invitado a comer. Pues, ¿qué creen? Nos los encontramos en este restaurante, cobran el comienzo a que la administración pague. Entonces, se van a dar una vida de reyes por cuatro, por tres años, cuatro, porque les va a durar todavía el dinero que les quiere. Entonces, un regidón se va a llevar alrededor de uno, entre cuatro y cinco millones de pesos, y no hay que tener tres años. ¡Ay, yo quiero saber! Y sin hacer nada, porque no sienten compromiso con los pecamenses. Nada más dos meses salían ahí volando el mayate en las campañas. Y la otra todavía, este, van a estar queriendo manurear a la gente, porque algunos se vuelven prepotentes y desandrones. Entonces, pues, ¿dónde está el cambio y cómo quiere la gente que veamos que realmente hay un compromiso con la ciudadanía si ellos sienten que al pagar la regiduría, ya no tienen ningún compromiso? Ahí les va a otro comentario. Dice José Miguel Frago Ríos que es bien aceptado su comentario. Chéquense nada más, cómo la gente se está adoleciendo de servicios de salud. En vez de traer grupos, mejor se ocupa una clínica de modiante. Se ocupan unos gratis. Hay muchos enfermos que somos debajo del sur. Esa es mi opinión. ¿Tú tienes el seguro popular? ¿Y llegó al ISA? Llegó al ISA y acabó con el seguro popular. ¿Tú por qué crees que han proliferado las clínicas de hemodiálisis? Porque ahora las personas lo tienen que parar por sus recursos. Antes yo tenía una, tengo una amistad que es clínica, padecía de los riñones, falleció de los riñones la niña y ella la llevaba a León. A León porque es un acta de especialidades, pero ahí no recuerdo una clínica de hemodiante. Ya después llegamos, tuvieron que estar pagando en una clínica de hemodiante particular. No pudieron porque era un gasto excesivo. Ellos de comunidad, bien pobres, andaban pidiendo ayuda. Incluso nosotros en grupo periódico turístico este, la llegábamos a publicar para que la gente la apoyara y respondía. Pero era ya mucho, mucho el dinero que ellos estaban necesitando cada semana. Que ya no pudieron darles salud a ustedes. Una calidad de vida imparicia. ¿Y saben lo cruel que dicen los políticos de este tipo de casos? Dicen, es que, pues de todo, no se va a morir y invertir 20, 30 mil. ¿Cuánto? Pensanle, porque es que hay unos pesos, esos tratamientos. 20, 30 mil pesos los usamos mejor para darles este, otro tipo de cosas. Y con esa empatía que tienen, pues imagínense cómo queda el ciudadano. Es grandísimo. Pues Raúl, que nosotros ahí por la casa de ustedes, entre mí hay unos negocios de esos y de mundiales, es todo lo que está viviendo. ¿A partir de cuándo? De cuando se cayó el seguro popular. Pero somos mentirosos. O sea, ya nos dijo la candidata de la Cuarta Transformación. Los mexicanos estamos bien contentos con el IMSS-Bienestado. No le hace que no haya medicina, no importa que no existan vacunas, no importa que no nos den atención médica, pero estamos bien contentos. ¡Bravo, el IMSS-Bienestado! ¿Vieron qué ridícula me escuché? Pues así se escucha. Pues afortunadamente en Guanajuato la gente no permitió que llegara equidad, con todas las carencias que tienen, pero tenemos el mejor servicio de salud del Estado, del país. Del país. En Guanajuato está el mejor, el mejor sistema de salud del país. Y muchos, muchos de nosotros hemos recibido, seguimos recibiendo esos beneficios cuando se vengan. ¿Cuánto cobran por un parto? ¿Y aquí en el hospital general? ¿Te sale gratis? Y ya con su prueba del tamiz y los medicamentos que la criatura ocupa estar en comero, porque nació prematuro, puede estar ahí en tiempo que sea necesario, hasta que él esté dispuesto a salir, o sea, ya tenga las condiciones óptimas para salir al mundo, y no te cobran absolutamente un peso. Nada. Vete a un particular, pero es que luego la gente también, no te quejen. Es que piensan que les van a dar mejor atención en un privado, y la verdad, nosotros que estamos en el movimiento de la motilidad, y también me ha tocado los cuatro meses que he ido ahí. Díganse ustedes. No entiendo. Aquí nuestro querido Téngan, en forma continua y continuada, su servidor con mucho dolor, les da cuenta de situaciones de maldad. ¿Saben a dónde lo quieran? Estar general. Muchas ocasiones logran salvarse de las heridas producidas por el estado de alma de fuego. ¿Saben cuánto les cobran? Y se pone en riesgo a la demás ciudadanía que está internada por un caso de carácter federal. De carácter federal. ¿Y quién los atiende? Gobierno. Gobierno. Pero la gente desconoce este tema. Pero aún al principio decían, bueno, es que el tema de seguridad, el debate va a estar buenísimo cuando toque el tema de seguridad. Ahorita fue salud, fue grupos vulnerables. Toquemos este tema rapidín, aquí rápido, porque ya se nos está gustando el tiempo. Grupos vulnerables, los feminicidios, ya lo tocamos el tema, hay muchísimos feminicidios, se maquillan, hay muchísimos casos de mujeres desaparecidas. Si no hay cuerpo, no hay derecho a perseguir. Así queda por favor. Los migrantes. El tema de los migrantes es un grupo muy vulnerable y que realmente están viviendo de verdad un tremendo terror en México. La federación no les está garantizando un paso digno hacia los Estados Unidos. su travesía a través del territorio mexicano ha sido de terror. ¿Cuándo? Andrés Manuel López Obrador ha acelerado que aquí en México se le trata bien. Ese fue uno de los temas que se tocaron en el mundo. también queda de manifiesto otra vez. Y el presidente utiliza el tema de los migrantes como una moneda de cambio para que Estados Unidos se prenda un poco, pero ahora que vengan las campañas con Donald Trump vamos a ver que van a salir muchas cosas a la luz pública respecto a cómo realmente es ese tema, porque es terrible, pero ahorita todavía no se ha mostrado como ese tema tan fuerte como todo lo que está pasando. en educación porque hemos el tema de educación para irnos rápido con este tema del debate. Se tocó el tema de educación, las propuestas para mejorar y dice Cheomar que bueno, que tenemos un excelente sistema de la vida. Como prueba basta un voto. Soy buena contencia y les aseguro que la escuela, la infraestructura educativa ha corrido a cargo de gobiernos estatales y municipales. Ustedes, penjamense, ustedes de Valle de Santiago, ustedes de Coroneo, de San Felipe Corralmocha, de Iacuato, vaya y dese una vuelta por las instituciones que han sido remodeladas y construidas desde cero, instituciones educativas, y cheque y dicen que es con presupuesto del gobierno federal. Nos olvidaron, le quitaron un monto a la educación, nos quitaron las escuelas de tiempo completo. ¿Quién en su sano juicio daña de esta manera a los infantes de México? ¿Quién? ¿Saben qué les embocó con todo esto? ¿Quién las escuelas de tiempo completo y las instancias infantiles? Agresiones en contra de mi vida. Vulneró muchísimo al infante. ¿Qué eran las escuelas de tiempo completo? Yo como madre de familia, llevo a mi criatura a las 7 de la mañana a la escuela, la llevaba a las 7 de la mañana a la escuela, la recogí a las 4 de la tarde con la plena seguridad de que iba a recibir alimento caliente, educación y protección. quitan las escuelas de tiempo completo, aún no mandas a los niños, se quedan en la casa y de verdad que a veces el enemigo está en casa, se viene la pandemia, otra vez que le tocó a la federación y que no lo supo manejar. ¿Y quiénes fueron los más vulnerables? ¡Los niños! ¿Y cuánto sabe justamente la mamá que con lo que reciben del futuro todo lo que hace es para parar la guardia? Para parar la guardia. Entonces, es muy complicado, lejos de la izquierda pues nos vino a dar la mano. Pero yo no entiendo en qué cabeza cabe que vas a quitar una ayuda, que vas a quitar un apoyo porque supuestamente se están transeando el dinero y no tienes un plan emergente, un plan estratégico para implementarlo. El Dios piensa que todos son los autores. Aquí son por bueno, el Estado nada es lo nada, pero me quiere hacer la acertión, me quiere mencionar que a él cobra 1,600 por 3 días a la semana me imagino que hay la diálisis y que él trabaja volando zapatos en el jardín entonces que haga la tanda porque él sí lo conoce. A ver, ahorita se van a caer candidatos y más candidatos ahí en donde estés, incluso hasta se van a ir a golear los zapatos contigo. ¿Esa es tu propuesta? A ver, candidatos, por aquí tenemos a nuestro amigo Socorro que me puede eh, ¿qué es lo que? Bueno, ¿por qué no voy a hacer? ¿Por qué no ayudarme? Seamos sensibles, seamos humanos. Dice por ahí el meme, ¿no? Me siento triste donde os dará un candidato a una candidata para que me abroce. Pues yo bueno, te les dije a la gente de la estación que los niños ganaron un concurso para ir a participar a nivel estatal y este, creo que va a ser ya pronto en abril que ya la fecha está muy cercana pero se las cambiaron. Entonces, yo ahorita no tienen el autobús para ir a participar porque no tienen recupo, Entonces, ahí comentan pues que pueden hacer porque no tienen para ir a participar a nivel estatal y es un tema de que es la escuela de la estación que los niños ganaron en primer lugar en el regional y ahorita no tienen ni siquiera autobús para ir a participar a nivel estatal y entonces dicen que pues que hacen y ellos pues ahorita estamos en campaña vayan con los políticos a ver quién quién quiere aportar o apoyar o busquen a algún patrocinio después del autobús que es el que más nos ocupa la vida para ir. Y siempre la recudencia, ¿a quién recudimos en este caso? A la primera alcaldía, a la presidencia municipal. La presidencia municipal a los días amigos jamás nos cierra las puertas. Desde luego nos la cierra en cuestiones que ya están por completo fuera de saltarse pero en cuestiones como estas ingeniero Miguel Carrera ay billete ay le encargo ay le encargo a eso que nos ha hecho si lo que les hiciste. ¿Y también a cojo? ¿A socorro? Ah, sí, lo que hago en la socorro. Si hay que el recurso para que les puedan retar un camión para el cordón para que vayan a participar porque me imagino son niños que apenas empiezan y están teniendo méritos importantes que para ellos eso les va a marcar mucha vida y lograr cosas importantes y que no dan ni siquiera los recursos para transportar pues es muy grave y más que nada porque es un sistema escolar que ya hasta los padres están viendo que pues si no hay lo ven justo pues a lo mejor ni siquiera van a ir a participar. Tenemos siete minutos para cerrar el programa cerremos en esta meta de análisis con lo del debate ¿les parece bien? ¿Su perspectiva? ¿Su punto final? Pues vuelvo al debate que no me da lo que me da pues yo les digo que nos portamos tranquilos a hoy íbamos a sacar lo de las campañas pero lo vamos a hacer si sabemos que están pasando en las campañas locales sabemos quién si está levantando quién no tenemos videos tenemos todo quien fue a la fiscalía por seguridad todos los datos pero cuando el primer programa tenemos que abordar el tema predominante el tema y invitaremos a los candidatos a que comprense con limón es un café y un malo pues bueno esta es una mesa de análisis una mesa de propuestas una mesa ciudadana y son elecciones 2024 y la ciudadanía merece conocer a todas y cada una de las propuestas en lugar de candidatos yo creo que sería más aceptable traerse de la ciudad claro que los ciudadanos expongan sus sentidos no pero que sería que tenga que algo que acotar otra vez de la finalidad puede traer en otros lados que nada no se hacen puras las cosas y la gente hay que respetar que la gente está levantando sus datos y agradecerles que nos den los comentarios entonces pues yo pues agradecerles a la gente por la atención y nos han mandado muchísimos mensajes de no esperen tanta respuesta porque ya teníamos mucho tiempo que no años que no participó pero lo que nos interesa es que vengan ustedes bien y que realmente conozcan cómo está el modelo de la gallera aquí para que ni en las elecciones realmente que todos sepan que tomamos la mejor decisión informados que es lo que más importa pues pedirle pedirle peras al don no es pues cuestión imposible pero pues al manzano si podemos pedirle manzanas y a las autoridades claro que podemos pedirles exigirles inclusive el bienestar común dentro de la medida de sus competencias aquí vengan a un presidente municipal yo no voy a pedirle que pare la matazón porque no es su competencia pero la gente la gente piensa que si hay matazones o si hay temas de hábito federal es culpa de las carnes ¿de quién es culpa? ¿a quién le compete? ¿usted sabe a quién le compete? cuando se trata de crimen organizado le compete al gobierno federal a la fiscalía de la 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 no era una delegación era una agencia sino una agencia porque ya pasa usted allí en forma personal tiene no menos no menos unos 4 o 5 años que no veo a un elemento de la policía ministerial de la de la de la a los que veo son a los del estado son los que haciéndole el trabajo sucio a la delegación yo creo que todas y todos queremos autoridades que estén comprometidas ya no pido que sean unos apóstoles de la democracia apóstoles del servicio que cumplan con su trabajo para eso que para eso se les paga impuestos porque usted la amiga amigo yo Marileno y Raúl pagamos impuestos y la prueba está con esta cajetilla de cargos y cobran impuestos por eso cuesta cargos ese aparato telefónico cuesta y cobran impuestos porque haga recarga de su centro rato que usted hace y esto es lo que no sabe que bajo la cajetilla que se paga es para que la gente tuviera un nivel de calidad de vida mejor tendríamos que tener mejores circunstancias de las que tenemos espacios públicos de alumbrado de seguridad y pues no se le ha reflejado volviendo al tema de la caja de cicadas sobre su valor su valor real el gobierno les cobra un porcentaje ¿sabe quién es el que les cobra? el gobierno federal no es el gobierno del estado de Guanajuato no es el gobierno del estado de Zacatecas no es el gobierno del estado de Chiapas quienes cobran el impuesto por tabaco es el gobierno federal y así como este impuesto a los tabacos son muchísimos los impuestos que cobra la federación y luego pues a ellos regresan partiditas pequeñitas a los municipios al estado pero la mayor parte allá se acuerda para sus obras que ya son Maynes en una de sus propuestas mencionaba el tema de las tabacaleras utilizar el impuesto que se les cobra en beneficio de la ciudadanía un coasetivo para el gobierno no importa que se haya de nuevo pero bueno yo para cerrar y concluir creo que nos compete a nosotros como ciudadanos ser más amistados nos compete exigir resultados no solo en materia educativa no solo en materia de salud no solo en materia de seguridad son muchísimos temas en los que las y los mexicanos estamos a ver de verdad que las cosas no son como nos las pintan no son como nos los extraen desafortunadamente en temas tan importantes como un debate incluso hasta el Instituto Nacional Electoral nos estuvo distrayendo con colorcitos detrás del candidato y la candidata para mantenernos entonces más conciencia seamos más disruptivos enfoquémonos en exigir a su en exigir a los políticos y usted no se cree que el ser pobre es el hombre la pobreza no dignifica la pobreza no dignifica de verdad que todos y cada uno de los mexicanos merecemos tener una mejor calidad de vida y es ahí en donde debemos de tener el dedo y el hueso presionando la llave políticos hagan su chamba no nos den un atole con el dedo en politiquería que ya nos tienen hasta el próximo debate espero ver muchas más propuestas mucha más contraparte que se un poquito decir para llegar a la fe y definitivamente ya para concluir en este 2024 no estamos mejor que antes no estamos mejor que antes el maremoto de la vida el bailel de los años y a los que ya estamos ya viejos como un servidor nos ha enseñado que cada cosa trae su lado que cada cosa trae su lado ahorita por el evento ya para concluir estaba viendo pues este aparatito ustedes saben que es es un aparato de un teléfono celular saben gracias a quien se vino la explosión se vino el maremoto de las comunicaciones a través de la digitalización de la digitalización y todo eso los canales de tele abiertas gratuitos gracias a un gran presidente de la república a un caballero al señor licenciado que desgraciadamente lo han golpeado lo han recolpeteado porque el pobre hombre nunca se pudo defender los inútiles de de su reformas tenemos esta situación hoy gracias a Enrique Peñamiento esto se convirtió en la vida ya rutinaria de la señor mexicanos ahorita ustedes escuchaban una de unas visitas en la vida que se está en la vida que se está en la vida aquí dice usted puede tener acceso a cualquier información que usted dedica de la índole que usted dedica solamente con un clic traer datos en su celular está con 50 pesos de la hora que le cargas al celular puede tener acceso a un mundo inimaginable de información y eso solamente lo logró Enrique Peña Nieto gracias a su reforma en telecomunicación ¿lo sabían? gracias a eso ustedes pueden ver la rosa de Guadalupe de lunes a viernes a través de las redes sociales ahí sale todos los días ahí ¿se acabó un excel? sí sale el actor principal el señor Manuel José Obrador que es el actor principal de la rosa de Guadalupe gracias gracias señor presidente de la república Manuel López Obrador gracias al licenciado Enrique Peña Nieto usted puede disfrutar de ese de las benditas redes así es usted puede disfrutar de ello y seguir ideologizando a la población ¡Viva la rosa de Guadalupe! ¡Ya! 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 monitoreaban los celulares proceso electoral 2024 yo le llamo un proceso electoral unas elecciones sin precedentes de verdad y los hechos lo están manifestando como tal el asesinato de la candidata Gisela Gaitán era una mujer íntegra una mujer empoderada una mujer que salió de su zona de confort y siguió sus sueños y desafortunadamente y desafortunadamente no puedo la mujer pero ya se va el tema será en el siguiente programa de Sobre la Mesa gracias Raúl te vengo a morir siempre es un gusto ya está para la panada de la noche pensaron que no íbamos aquí íbamos a estar calmados y que no íbamos a ser fuertes en nuestras campañas si pensaron que no pero la tratamos un verdad